¿Qué tal? Excelente miércoles, bienvenidos a Síntesis Hidalgo, les saluda José Castro, estamos a 13 de junio de 2012 y estas son las noticias. El Ayuntamiento de Pachuca suspende el arranque del proyecto de recolección de basura. El Estado de Hidalgo requiere por lo menos de 20 nuevos defensores públicos para atender los casos de narcomenudeo. Ante la actual temporada electoral, el presidente municipal de Pachuca, Eleazar García Sánchez, informó que el programa de recolección de basura estará suspendido hasta que haya concluido el proceso de 2012. Debido a los tiempos electorales y con base a la petición de las fuerzas políticas representadas en el Cabildo, se aplazará el arranque del proyecto de recolección de basura para evitar que se interprete como una medida electorera, refirió el presidente municipal de Pachuca, Eleazar García Sánchez. Después de realizar una junta de coordinación política en la cual los regidores de las diferentes fracciones edilicias sugirieran al presidente municipal el retraso de estos trabajos, García Sánchez señaló que la operación de la empresa Cambio Verde se aplazará hasta pasado el periodo electoral. Afirmó que previamente se llevaron a cabo pláticas con Cambio Verde, quienes están en la mejor disposición de poder reprogramar la fecha de arranque. Y señaló que este tiempo también servirá para hacer una mayor concientización del personal que se incorporará y a la vez poder iniciar con un mejor servicio. Por su parte, el síndico procurador jurídico Daniel Alviso afirmó que es muy importante destacar lo trascendente de la decisión y el acuerdo al que se llegaron todas las fuerzas políticas y que este es un compromiso social con la ciudadanía. Asimismo, el regidor Jorge Yañez aclaró que a pesar de que la empresa está lista para entrar en funciones a partir del 16 de este mes, aplazará hasta el mes de julio. Con información de Tania Monroy e imágenes de Arturo Islas, Síntesis Hidalgo. El coordinador jurídico del gobierno estatal, Mario Zurbille González, dijo que en el estado se requieren al menos 20 nuevos defensores públicos para atender los casos de narcomenudeo. Se requieren al menos 20 nuevos defensores públicos encargados de atender los casos de narcomenudeo en Hidalgo, informó el coordinador jurídico del gobierno del estado, Mario Zurbille González, quien también llamó a transitar a un sistema de justicia municipalista para no saturar la carga de trabajo. En entrevista, el funcionario detalló que en la entidad con la entrada en vigor de la reforma en materia de narcomenudeo a partir del 2011 y con la implementación de nuevos sistemas de justicia penal, los 84 defensores públicos con los que cuenta el estado serán insuficientes para atender todos los casos. Ante esta situación, señaló que se requiere la creación de por lo menos 20 nuevas plazas dedicadas a la atención de conflictos relacionados con delitos contra la salud, específicamente de narcomenudeo, mientras que los ya existentes presentarán servicio de materia civil, familiar y penal. Indicó que ya se realizó un concurso donde fueron seleccionados los profesionistas que cumplen con el perfil requerido. Sin embargo, no se cuenta con los recursos para su contratación, por lo que se espera que pronto se concrete la misma. En este sentido, resaltó que mediante el uso de dicho sistema, se disminuirán notablemente los casos que lleguen a juicios orales, por lo que se debe transitar a una cultura de justicia municipalista. Con información de Jorge Vargas e imágenes de David Martínez, Síntesis Hidalgo. Por hoy son todas las noticias. Gracias por acompañarme en este espacio. Se despide de usted, José Castro. Esto fue Síntesis Hidalgo.